Es el día del orgullo LGTBI y en La Rioja se multiplican los actos para conmemorar una fecha que reivindica la libertad afectivo sexual de todas las personas. A mediodía ya lo ven, se desplegaban en la fachada del Ayuntamiento de Logroño las banderas trans y LGTBI como símbolos de diversidad, pluralidad y libertad. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Es martes, es 28 de junio, Día del Orgullo. Una fecha en la que se combinan dos objetivos, una reivindicación de derechos y libertades y también la celebración de los logros conseguidos. Nuestras ciudades ven estos días como sus espacios públicos se vuelven multicolores con una bandera que expresa muchas ideas. Una bandera que simboliza diversidad, que simboliza igualdad, que simboliza libertad y que simboliza solidaridad. Más asuntos. En este martes un joven navarro de 19 años ha sido detenido como presunto autor de una agresión sexual a una mujer de 24. Los hechos tuvieron lugar en los baños de un local de ocio y tras ser arrestado y pasar a disposición judicial, el juez ha decretado su libertad con cargos con orden de alejamiento de la joven y prohibición de comunicarse con ella. El plan de carreteras de la Rioja prevé una inversión de 194 millones hasta 2030. Los objetivos son que nadie esté a más de 60 minutos del hospital y a más de 30 minutos de un centro de salud. El plan que necesita la aprobación del Parlamento descarta construir autovías y centrará su esfuerzo en las variantes de Murillo, Arnedo y Santo Domingo de la Calzada. Y en deportes, David Torices ya ejerce como director deportivo de la Unión Deportiva Logroñés. Aunque no ha llegado todavía aquí a la Rioja, Dupi trabaja contrarreloj para confeccionar una plantilla que arrancará la pretemporada en apenas tres semanas y que actualmente cuenta con únicamente tres futbolistas. Evidentemente vamos un poco tarde, pero que no es una excusa para poder afrontar el mercado. Sabemos que el odio se combate desde la unidad y que las mentiras se combaten desde los hechos. Por lo que es fundamental que sigamos trabajando juntos por un objetivo común, la igualdad real de las personas del colectivo LGTBI. Día de gran simbolismo, mensajes por la igualdad y bandera arcoiris. Bajo ella en las escalinatas del Palacete leía hoy la presidenta Andreu el manifiesto este 28 de junio. Un acto en el que hemos conocido también que el gobierno ha iniciado la licitación del centro LGTBI de la Rioja con una dotación de 99.000 euros. La Rioja es una tierra diversa, es una tierra acogedora y que esa diversidad también se expresa aquí en AMES o como te sientes tú identificado con tu propio género o sexo. Bajo esta bandera arcoiris se han escuchado hoy mensajes de lucha por la igualdad. La consejera Raquel Romero subrayaba el carácter diverso de nuestra sociedad en una comparecencia en la que hemos conocido algún detalle más del futuro centro LGTBI de la Rioja. Un lugar de asesoramiento, de información y de orientación a toda la comunidad de La Rioja, no solo a la población LGTBI. Va a contar con profesionales como trabajadores sociales, psicólogos, sexólogos o sexólogas, personal de la abogacía. Y es que el gobierno regional ya ha puesto en marcha la licitación del centro. Está dotado con casi 99.000 euros para poder dar su servicio en un año y con la posibilidad de prórroga de seis meses. Las empresas, asociaciones y organizaciones tienen de plazo hasta el 12 de julio para empezar a dar forma a lo que va a ser un hecho histórico en nuestra comunidad autónoma de La Rioja. Ha sido el punto informativo en un acto enmarcado por la lectura del manifiesto por parte de la presidenta. Andréu subrayaba la necesidad de seguir trabajando por la igualdad. Mucho hemos avanzado y muchos son los retos a abordar. Pero la firme convicción de este gobierno es remover los obstáculos para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto vital en igualdad de condiciones. Los actos del orgullo finalizarán en La Rioja este sábado con la tradicional manifestación festiva y reivindicativa. Ese acto se celebraba a primera hora de la mañana y en torno a mediodía los colores LGTBI se desplegaban en la plaza del Ayuntamiento de Logroño. Con ese gesto de nuevo el consistorio de Logroñés se ha sumado a una jornada festiva y también reivindicativa. El alcalde, acompañado de diferentes representantes de los grupos municipales, ha desplegado la bandera arcoiris junto a los miembros de Gilda. Una acción que se suma a las banderolas de la Plaza de Diversidad o a los mensajes que se proyectan ya en las pantallas digitales de la capital rioja. Porque el Ayuntamiento de Logroño ha organizado ya diferentes actos en torno al orgullo que se están celebrando ya en la ciudad desde hace días, en la Gota de Leche o la Biblioteca Rafael Azcona. Pero hoy, con cierta solemnidad junto al despliegue de la bandera, el alcalde y el presidente de Gilda han destacado los valores de una sociedad abierta e inclusiva como la nuestra, pero en la que hay que seguir defendiendo cada día los derechos y libertades de todos. Vivimos momentos en los que más que nunca debemos defender los derechos de las personas, de todas las personas. Y agradezco también la asistencia de las asociaciones vecinales aquí presentes. Hoy celebramos el orgullo de quienes pueden celebrar amando con libertad a quienes aman, pero también celebramos el orgullo de aquellos a quienes insultaron, vejaron, hirieron, también por amar a quienes amaban. Y celebramos y recordamos, por supuesto, este día a quienes siguen humillados, despreciados y expulsados por amar con libertad a quienes desean. Una bandera que simboliza diversidad, que simboliza igualdad, que simboliza libertad y que simboliza solidaridad. Hoy, lamentablemente, es un día agridulce para el colectivo. En primera instancia, hoy vamos a conmemorar el orgullo LGTB con diversos actos, pero también es un día donde nos vamos a concentrar posteriormente a las 7 de la tarde por el acto terrorista que ha habido en Oslo, donde, pues que lamentablemente, han fallecido dos personas, hay ocho personas muy graves y hay 22 personas heridas. Se lo contábamos al comienzo de nuestro informativo. Un joven navarro de 19 años ha sido detenido como presunto autor de una agresión sexual a una mujer de 24 en los baños de un local de ocio. El arresto de este hombre se produjo a raíz de la denuncia presentada por la víctima. Según su testimonio, cuando se encontraba en los aseos, el presunto autor se abalanzó sobre ella y no pudo defenderse al encontrarse en un espacio muy reducido. Tras ser detenido y pasar a disposición judicial, el juez ha decretado su libertad con cargos con orden de alejamiento de la joven y la prohibición de comunicarse con ella. El plan de carreteras de La Rioja prevé una inversión de 194 millones hasta 2030. Este plan deberá ser aprobado por el Parlamento y parte de un diagnóstico de la situación de los 1.600 kilómetros de la red regional. Y con este estudio en la mano, el Ejecutivo busca facilitar el acceso a los centros de salud o institutos. Cada año la previsión es invertir unos 18 millones y el salto llegará en 2027 cuando la autopista ya esté liberalizada y se dejen de pagar los más de 6 millones por su gratuidad. El Gobierno regional descarta construir autovías y centrará sus esfuerzos en las variantes de Murillo, Arnedo y Santo Domingo. Hemos hecho un plan para que las carreteras que están mal, que son bastantes y que están afectando negativamente a una parte del territorio, consigamos corregirlo y ponerlas al día y acercar a esos ciudadanos a su centro de salud, a su cabecera de comarca o a Logroño. Los objetivos son que nadie esté a más de 60 minutos del hospital y a más de 30 minutos de un centro de salud. Por ejemplo, en materia sanitaria, que son los elementos fundamentales que se ha tenido en cuenta a la hora de hacer. Entonces, fundamentalmente, ¿quién está peor? Pues lo tenemos peor en la zona de Anguiano, como ustedes saben, por eso la 513 es una prioridad para nosotros y ahí estamos trabajando. Y también algunas zonas, fundamentalmente, por ejemplo, Torrencámeros, en la zona de Cámeros. Hay tres variantes que se contemplan. La variante de Morillo, estamos en ejecución, va a dar más de la mitad de la variante ya ejecutada. Acabará la variante para principios del año 2023. Y luego tenemos dos variantes que una de ellas está con el proyecto constructivo hecho, que es la de Santo Domingo, y otra es la de Arnedo, que estamos haciendo el proyecto constructivo en estos momentos. El cambio climático lo ha cambiado todo, y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. La situación del lobo en la comunidad ha llegado hoy al Parlamento Regional. El consejero de Sostenibilidad, Alex Dorado, ha comparecido en la Cámara Autonómica para analizar la presencia de este depredador en la región. Dorado ha cuantificado en apenas tres las manadas estables que viven en La Rioja y ha puesto el foco en el descenso de los ataques al ganado en los últimos años. Recordar que en septiembre de 2021 el lobo entró a formar parte de las especies que no se pueden cazar en la comunidad. Tres manadas establecidas en La Rioja con otra manada itinerante compartida con Castilla y León. Cada manada cuenta con una media de cinco a seis ejemplares. Estamos hablando, por tanto, de unos 18 ejemplares en La Rioja, más otros cinco o seis compartidos con Castilla y León. El número de ataques y resas muertas cada año a causa de ataques de lobo es muy variable dependiendo del año y de las medidas preventivas adoptadas por los ganaderos. Alcanzaron su número máximo en 2019, último año de Gobierno del Partido Popular, con 630 ovejas muertas, para bajar a 430 en 2020 y disminuir hasta 360 en el año 2021. Los expedientes denunciados y reconocidos por el Gobierno de La Rioja como previnientes de lobo se mantienen constantes en torno al 95% de los denunciados. Del último año del Gobierno del Partido Popular en el que el lobo era cazable al año pasado, en el que el lobo estuvo ya protegido, las ovejas muertas por lobo se han reducido un 40%. Desde septiembre de 2021 se cuentan todas las bajas por lobo en La Rioja, mientras que antes de septiembre de 2021 solo se contabilizaban las resas muertas en una zona específica de la comunidad. Es uno de los símbolos de la localidad y está en peligro. El Olmo Centenario del Rasío de Camero sufre grafiosis, una enfermedad que puede matar al árbol. Situado en la Plaza del Pueblo, tiene más de 400 años de antigüedad, alcanza los 10 metros de altura y está catalogado como Árbol Singular de La Rioja. Y una vez detectado su delicado estado de salud, se ha llevado a cabo varias podas preventivas para intentar que la grafiosis no llegue a la savia del tronco. Y es que el Olmo, que tiene la peculiaridad de ser el único de montaña que se encuentra en la plaza de un pueblo, es un símbolo para el municipio que lo exhibe en su escudo. Nos quedamos ahora en Logroño para contarles cómo evolucionan los presupuestos participativos, un mecanismo que recoge las propuestas de los logroñeses y a las que el equipo de gobierno debe destinar como mínimo un 5% de las partidas destinadas a inversiones. En este año son 712 las sugerencias que se han presentado con la movilidad como principal argumento, aunque también ha habido propuestas más curiosas. Sería la cuestión de la seguridad peatonal en cuanto a la actuación en temas de elevación de pasos peatonales, pintar nuevos como se ha ido ejecutando en los últimos meses, o la ubicación de espacios de seguridad con las orejas en algunos entornos, sobre todo escolares. Me gustaría también comentarles propuestas que hemos encontrado de lo más curioso dentro de las realizadas por toda la ciudadanía, como son la puesta en marcha de un sistema de pago telemático en las autobuses o por tarjeta o móvil, ya saben que si se llevan igual cambios mayores de un euro pues hay problemas, bueno pues esto es lo que nos proponen, instalación de parques infantiles con juegos de agua, esto no es la primera vez que nos lo proponen, pero no nos deja de resultar curioso, creación de parques infantiles naturales en los que el caucho, el plástico y el metal sean sustituidos por elementos naturales con arena, agua, etcétera, que fomenten la creatividad y la observación de insectos y plantas. O por último, un parking gratuito en altura en las inmediaciones de la estación de tren y autobús para que no sea necesario entrar con el coche en el centro de la ciudad, entre otras. El verano nos da la vida. Ven a Decathlon y disfrútalo aún más haciendo deporte. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana. Con muchas ganas de llegar, de ponerme manos a la obra, aunque ya lo estoy haciendo sin haber llegado, sabemos que va a ser difícil puesto que la primera red es una cautoria compleja, pero bueno, seguro que con ilusión, con ganas y con esas ganas de poner o intentar poner a los grandes lo más alto posible, pues así intentaremos perfilar una plantilla en la que esas señas de identidad se identifiquen desde el principio. Ilusión y ganas, esas eran las primeras palabras de David Torices como director deportivo de la Unión Deportiva Logroñés. Sin tiempo que perder, Dupi ya trabaja para confeccionar la plantilla de la próxima temporada y esta semana llegará Logroño para ser presentado por el club Blanquirrojo. La pasada temporada, la Unión Deportiva Logroñés se demoró hasta el 1 de julio para anunciar a su primer fichaje, Rafa Parejo. Parecía que la lección estaba aprendida y que este año el equipo Blanquirrojo comenzaría a trabajar antes, pero la salida de Manu Franco hizo que todo saltara por los aires. Es por ello que hoy, 28 de junio, el equipo de Aguilá sigue contando con únicamente tres futbolistas. Evidentemente vamos un poco tarde, pero que no es una excusa para poder afrontar el mercado. Al final ha habido ya movimientos. A mí me hubiera gustado podernos anticipar en el mercado, pero las condiciones son las que son y hay que adaptarnos. Adaptación porque un año más se llega tarde y ya se han dejado escapar jugadores con los que había negociaciones abiertas y que han terminado recalando en otros equipos ante la falta de cabeza visible en la dirección deportiva. Además, esta temporada el club contará con un menor presupuesto para la plantilla y no podrá competir en este sentido con equipos como el Dense o Intercity. Tenemos que identificar claramente pronto lo que buscamos, qué tipo de equipo queremos ser y a partir de ahí poder identificar rápido los perfiles de los jugadores para intentar acertar lo máximo posible. Contrarreloj, una vez más, trabaja la Unión Deportiva Logroñés para confeccionar una plantilla que echará a andar en apenas tres semanas. De hecho, actualmente la Unión Deportiva Logroñés es el único de los tres equipos riojanos que competirán la próxima temporada en primera federación que aún no ha incorporado ninguna cara nueva. La plantilla del equipo blanco y rojo está actualmente así, con tres futbolistas en nómina. Junto con Aguilá, solo Serantes, Arregui y Parejo tienen contrato en vigor. Algo más avanzada tiene la plantilla la Sociedad Deportiva Logroñés que hoy ha dicho adiós a Calderón. Además de las renovaciones de Emilio Caneda, Paredes y Jero, Borja Izpun y Cordovín regresan tras su periodo de cesión en el equipo de Iona y el equipo de Iona ha incorporado a Alain Ribeiro, procedente del Tudelano. Al igual que el equipo blanco y rojo, también siete futbolistas tienen actualmente en Calahorra. Eduardo Arevalo consiguió renovar a Miguel Martínez, Arias Zubiri y Barace, mientras que ha incorporado un nuevo entrenador, Juan García, y tres nuevos futbolistas, Mario Robles, Pablo Santana y Alejandro Ibarrondo. Son las nuevas caras en la planilla. Y más deporte. Esta mañana el rector de la Universidad de La Rioja ha recibido a los medallistas y deportistas más destacados que han representado al centro en las competiciones nacionales e internacionales celebradas este año. Hasta cinco medallas han obtenido los deportistas riojanos durante este curso. 42 deportistas han representado durante este curso a la Universidad de La Rioja en los campeonatos de España universitarios. Los tres de ellos han conseguido volver con una medalla colgada al cuello. Algunos, como el oro de Rodrigo Iglesias, que este fin de semana además logró el bronce en el campeonato de España, podían ser previsibles pero no todos tenían claro que iban a subir al podio. Sabía que estaba para conseguirlo, al menos eso, me veía con opciones de podio y salió un tiro decente y al final lo conseguí. Iba, la verdad que con expectativas más bajas porque había en mi prueba dos atletas que han sido olímpicos, uno no en esta prueba, uno en pruebas combinadas y el otro sí que fue olímpico en longitud. Y la verdad que no me esperaba para nada poder sobrepasar a los dos. Y es que los campeonatos de España universitarios tienen un gran nivel, por lo que no siempre es posible conseguir una medalla. Realmente en mi categoría tenía una campeona del mundo y una actual campeona de Europa sub-21, entonces la cosa estaba complicada, pero yo iba con buenas expectativas y se dio bien. Fueron al final en la pelea por el bronce dos puntos que no cayeron a mi favor, así que, pero bien, contenta con la competición. También tuvo representación la universidad en el torneo internacional de pelota universitario Zabalki y desde Pamplona lograron dos estudiantes traerse el oro. Sergio Gutiérrez en 4,5 y David Mateo en frontball se alzaron hasta lo más alto. El primer año no tuve la suerte y me quedan las puertas de entrar en semifinales y este año he tenido la oportunidad de poder entrar en la final y ganarle a un francés la final. Con entrenamiento y sacrificio, estos deportistas son un claro ejemplo de cómo conciliar el deporte con los estudios. También esta mañana Logroño Deporte y la Federación Riojana de Voleibol han presentado la programación de torneos que durante este verano se disputarán en la nueva polipista de deportes de la playa ubicada en Las Norias. La instalación abierta hace unas semanas permite albergar hasta tres pistas de voleibol y ya ha comenzado a recibir tanto a grupos de amigos que se organizan para jugar como a la actividad organizada por la Federación. El pasado sábado la pista acogió la primera de las tres pruebas que constituyen el decimocuarto circuito de voleibol a Ciudad de Logroño y la actividad no cesará en todo el verano. Hemos comenzado ya una prueba del tercer circuito, del 14 circuito de voleibol a Logroño. La comenzamos el pasado día 25 de junio con una participación de 24 parejas y ya se anuncia la siguiente prueba para el 9 de julio. La programación continúa con la escuela que se ha creado, la escuela de Logroño Deporte. Después ya nos metemos en el mes de agosto, continuamos con el circuito voleibol a Logroño, el 18 torneo voleibol a Voliibina. La artista Rosa Castellot recibió ayer el Galardón de las Artes y la Cultura de la Rioja 2022. Lo recogió de manos de la presidenta del Ejecutivo Regional en una ceremonia celebrada en la Escuela Superior de Diseño. Nacida en Madrid en 1942, estudió dibujo y modelado y ejerció la docencia hasta 2002. Esposa de Félix Reyes, Rosa Castellot vive y trabaja desde hace 30 años en Santa Lucía de Ocón, donde destaca por su infatigable labor al frente del Festival Arte en la Tierra. Debo reconocer que este es el día en el que me debo sentir feliz y agradecida por muchas cosas. En primer lugar, mi más profundo agradecimiento al gobierno de la Rioja por haberme otorgado este galardón de las Artes y la Cultura. Espero ser verdaderamente merecedora de ello. Es fantástico que me premien por hacer lo que más me gusta. La docencia, la cultura y el arte. Pues así terminamos hoy el relato informativo de la actualidad riojana en este martes 28 de junio de 2022. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.